¿Qué tal amigos? Yo soy Roberto Guadarrama, tecladista del grupo Los Mismos, y a través de este video quiero mandarles un fuerte abrazo, una felicitación muy grande, deseándoles una feliz Navidad, un próspero año nuevo, y pues que Dios ponga su mano en esta pandemia para podernos ver ya más cerca en algún evento, en algún lugar, y podernos dar un fuerte abrazo. Pero mientras tanto, hay que hacer caso, quedarnos en casa, y pues amigos, les deseo siempre lo mejor, que Dios los bendiga, felices fiestas.